Música 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 Sabes que es verdad Sabes que el amor existe Sabes que es verdad El sentimiento de ganar Sabes que es verdad 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 Quiero escapar Con mi mano Aún tu orgullo En mi escala de todo el mundo Está en mi mano Música 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 Ahora solo busco un amor Pero también es permanente a Dios Tu rellamada, yo sé que sí Sabes que es verdad Sabes que el amor existe Sabes que es verdad Sentimiento de vida Sabes que es verdad, sí Tú no sabes ni qué Sabes que es verdad Sabes que es verdad Y sabes que el amor existe Sabes que es verdad Sentimiento de vida Sabes que es verdad, sí Tú no sabes vivir Sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!